Y un agente de la policía le quitó la vida a su pareja y posteriormente se suicidó en Santiago. Tenemos a Deyanira López con el reporte. El hecho de sangre ha consternado a familiares de la pareja, pues según las versiones el hombre le propinó múltiples disparos, dándola por muerta y se suicidó. Esta fue trasladada a un centro clínico donde falleció minutos más tarde. Lamentablemente para nosotros muy fuerte el golpe, muy fuerte, una muchachita llena de vida, apenas 35 años, deja cuatro niños en su alfanataje y él también deja como tres también, sorprendido. Tibisay de ese hombre que siempre te va a matar y después se va a matar y ahí Tibisay, después se va a ser muy celoso. Sí, todo el mundo, todo el mundo, se lo han emitido a los vecinos, los amigos de ella, sus amigas. Tibisay García de 35 años y el agente de La Rosa tenían varios años de relación y según versiones había situaciones de conflicto entre ellos. Esto pasa por la falta de conciencia humana que hay en la sociedad, no solo en Dominicala sino en el mundo. ¿Por qué le digo la falta de conciencia humana? Porque cuando dos personas ya entienden uno de los dos que no puede convivir, hay que acudir a la justicia para que los separe, donde no debiera ser así. Porque si no somos locos, ¿qué relacionamos? Debiéramos de relacionar voluntariamente y tratar de no hacernos daño a uno o a los otros. Entonces en todas las relaciones hay inconvenientes, porque no hay un ser humano que sea perfecto en el mundo. Entonces de ser así la cosa y de entender así, tenemos que tratar de buscar de Dios. El mundo es encima de ella que dejará ese hombre, que dejará ese hombre. Él pintó a dos niñas por las calles, le pintó a dos niñas, que una tiene dos años y la otra yo creo que no tiene un año todavía. Y ella todo eso se lo soportó y mira cómo vino a matar ella. El hecho se produjo en la localidad de Palmar Abajo, en el municipio de Villa González. La mujer tenía cuatro hijos que habían sido procreados con su pareja anterior. Su cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y posteriormente entregado a sus familiares. Desde Santiago, Deyanira López, CDN.